3.0 Suscríbete El cuchillo si es un biosangro Es gigante Miren Peppa ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Taddy? 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 ¿Puedes ir a ver a daddy? No, daddy ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Más atrás, papá? ¿Qué es lo que se hace? Morado No, morado Violeta Madre, ¿qué color es tu cantera? ¿Qué color es mi color? ¿Cómo la de Denise? No, morado Violeta No, morado Bueno, ¿y la verdad? No, no, no Celeste No, no, no No, no, no